¿Cómo se puede jugar a videojuegos de PC o Flash en cualquier dispositivo que se pueda ejecutar un vídeo y que esté conectado a Internet? Eso hace que, por ejemplo, los juegos más potentes del mercado se puedan jugar en cualquier dispositivo, por ejemplo, como un smartphone, un tablet o una televisión conectada a Internet. Xavi y yo hace mucho tiempo que estamos haciendo investigación en la Universidad Politécnica sobre optimización de aplicaciones y un día, como se hacen estas cosas, tomando un café, decidimos que por qué no podíamos aplicar todas estas optimizaciones a algún producto comercial. Contactaron con una oficina que se llama Innova, que está dentro del OPC, que lo que hace es ayudar a crear empresas con tecnología que se ha desarrollado dentro de la universidad. Nos pusieron en contacto, nos llevamos bien, nos pareció interesante las contribuciones de ambas partes y nos pusimos en marcha. Todo lo que es el cloud gaming, es decir, todo lo que es ejecutar juegos en un cloud, en la nube, dentro de Internet, tiene el gran problema de que es muy caro. Nosotros, a la hora de desarrollar la tecnología, teníamos muy claro que no queríamos ofrecer un servicio caro. D'aquí a unos años, gracias a la creación de estas nuevas tecnologías de cloud gaming, la gente irá a jugar con las televisión, con dispositivos móviles, tipo tablets, smartphones, pero a unos tipos de juegos que hasta ahora no se podían jugar. O sea, aquellos juegos de fa años que se estaban jugando de consoles o de PCs, pero con todos estos dispositivos que ahora mismo no se pueden hacer servir. Empresas startups como las nuestras, a lo mejor, están atacando mercados que aún no existen, mercados emergentes, cosa que a una gran corporación, pues, dirigida por directivos, les cuesta mucho tomar la decisión de dedicar recursos a proyectos que a lo mejor el mercado no está claro y sus clientes no se lo están demandando. Hay dos o tres empresas que hacen algo muy similar a nosotros, donde tienen inversiones de millones de dólares y o bien no han conseguido crear una tecnología que sea fácilmente escalable como la nuestra, o han tenido problemas por otros motivos, de modelos de negocio. Soy licenciado en informática, voy a hacer carrera a las Palmas de Gran Canàdia, voy a comenzar a hacer de tesis aquí a Barcelona, a la UPC, y allá va a ser donde voy a conocer el Álex. Yo soy ingeniero informático de la Facultad de Informática de Barcelona, en la UPC. En paralelo con lo de ser profesor, pues en la universidad lo que hacemos es básicamente investigación. Hacemos investigación en nuevas tecnologías, trabajamos en el estado del arte. Yo soy ingeniero, estudié en Londres, he sido directivo en el área financiera en multinacionales. Hubo un momento que tuve que plantearme hacia donde quería tirar y decidí ser valiente y apostar por una empresa que tuviera que aportar algo innovador, que estuviera relacionada con la tecnología y que aportara algo nuevo, innovador y que diera paso a poder ser creativo.